Mi alma te bendice, Padre bueno, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma te bendice, Padre. Gracias, amado de mi alma. Gracias, Jehová. Mi alma te bendice, Jehová, Dios de la gloria. Mi alma te bendice. Mi alma te adora. Mi alma te exalta, Espíritu de Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, a ti la alabanza, Padre bueno, Padre amado. Mi alma te bendice, Jehová. Mi alma te enaltece. Mi alma te adora, Padre bueno, Padre amado. A ti la gloria, Espíritu de Dios. A ti la honra, Jehová. Mi alma te bendice, Jehová, Dios de la gloria. Mi alma bendice, la gloria de Jehová. Mi alma te bendice, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, a ti la alabanza. Dios bendiga, Dios bendiga, a la iglesia del Señor. Gloria al Dios de la gloria. Dios bendiga, Gloria al Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que se van conectando. Dios bendiga, Gloria al Dios de la gloria. Gloria al Señor, el evangelista Carlos Cruz, que está a través de la 91.1 FM. Gloria al Dios del cielo. Te bendiga, Alan. Gloria al Dios de la gloria. Dios bendiga, Juan Camaño. Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que van entrando. Alma mía, alaba la gloria del Dios de los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a los amigos, a las amigas. Gloria al Dios del cielo, que nos están también sintonizando. Gloria al Dios de la gloria. En este tu programa, lo que Jehová me hablare, eso diré. Primera vez Reyes 22.14. Mi alma, adora la gloria de mi amado. A través, mi amado, de la radio Arado de Santidad. Mi alma, adora la gloria de Jehová. A través, Gloria al Dios de la gloria. A través de Rocky Tubi. Alma mía, alaba la gloria. Y a través de la 91.1 FM. Gloria al Dios de los cielos. Respondemos el nombre de Alanis Camaño, evangelista del Señor, por su gracia y por su misericordia. Gloria al Dios de los cielos. Pertenecemos al templo evangelístico pentecostal. Mi amada pastora Marcolina Pizarro tiene el conocimiento de esta encomienda. Así que vamos rápidamente a la poderosa palabra de mi amado. Vamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, que vamos a hablar palabra de Jehová. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Mi amado, si usted tiene una Biblia cerca, abra las Sagradas Escrituras porque Dios nos ha de hablar en esta preciosa tarde. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Lea la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andas por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeros, no, andaremos bajo el tema, sendas antiguas, Padre en el doble poderoso de Jesús te adorabo, te saltabo, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, mi amado, a ti la alabanza. Vengo delante de ti rogándote, Jehová, que pases carbón encendido sobre mis labios, que ninguna palabra corrompida salga por mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, mi amado. Te pido que unjas mis cuerdas vocales, que unjas mi garganta, mi amado, que aún a través de las ondas radiales, que aún a través de las ondas cibernéticas, mi amado, a través de tu Espíritu Santo, tu presencia, tu unción, tu poder, tu fuego, mi amado, se haga presente para la gloria de tu nombre. Te pido, mi amado, que convenzas a través de tu Espíritu Santo de pecado, de juicio, de justicia, Jehová, que abras las mentes, mi amado, para poder entender tu palabra, pero que también, mi amado, prepares corazones para recibirla. Te ruego, mi amado, que hagas como tú quieras. Atamos al diablo, atamos a los demonios en el nombre de Jesús, atamos a los gobernadores, atamos a los principados en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte en esta hora y todo lo que quiera levantarse antes, durante y después en contra de tu palabra. Queda atado, reprendido, cancelado, y le echamos fuera en el don prepoderoso de Jesús, sana. Libertad, restaura, transforma, rompe cadenas, manifiesta tu poder, pudre los yugos, rompe las cadenas, rompe las ataduras del diablo, rompe, mi amado, toda ligadura de impiedad, saca, andinima, sema. En el nombre de Jesús, liberta las mentes oprimidas por el diablo, ahora en el don prepoderoso de Jesús, reconcilia al apartado, salva al inconverso, mi amado, levanta las manos caídas, embereza las rodillas paralizadas, hace senda derecho a vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A ti la gloria, mi amado, a ti la honra, me encargaré de darte la gloria, porque tuya es en el nombre de Jesús. Amén, mi alba, adora la gloria bajo el tema, senda antigua, mi amado, alma mía, alaba la gloria del Dios de los cielos. Cuando tomamos el tiempo, mi amado, de profundizar en las sagradas escrituras, mi amado, y vamos a donde el profeta Jeremías, un profeta, mi amado, que Jehová se encargó, alma mía, alaba la gloria de darle una palabra poderosa, una palabra de confrontación, una palabra, mi amado, de juicio, una palabra, mi amado, para que el pueblo entendiera y reconociera, oh Dios mío, que tenían que volver a las sendas antiguas, mi amado, un pueblo, mi amado, que tenía que entender y comprender que se había alejado de las sendas antiguas, que su corazón no era derecho delante del Padre, alma mía, alaba la gloria del Dios de los cielos. Entonces, cuando vamos al capítulo 6, vemos a Jehová, mi amado, oh Dios de la gloria, que le pide el profeta Jeremías, mi amado, que advierta al pueblo nuevamente, mi amado, que advierta a la nación, que advierta, mi amado, a Judá, que advierta a Jerusalén de que el castigo, mi amado, mi amado, se aproximaba, mi amado, y vemos que Jeremías se queja en ese capítulo, vemos que Jeremías, mi amado, se queja de que nadie quiere oír el mensaje, rabarabasema, vemos que Jeremías comienza a decir que nadie quiere recibir la palabra del Eterno, que no quiere recibir la palabra de Jehová, que dice tanto, mi amado, tanto así en el verso 6, en el verso 10, mi amado, del capítulo 6 del profeta Jeremías, a quien hablaré, a quien amonestaré para que oigan, es aquí que sus oídos son insincuncisos y no pueden escuchar, es aquí que la palabra de Jehová es cosa avergonzosa, no, la ama, mi amado, Jeremías estaba diciendo, mi amado, que tanto Judá, que tanto, mi amado, Jerusalén, tenían los oídos tapados, mi amado, estaban cerrados al espíritu, estaban cerrados, mi amado, a la palabra del Dios Eterno, estaban cerrados, mi amado, tanto así, que tenían los ojos sordos, mi amado, oh Dios mío, a los preceptos de Jehová, tenían los oídos, mi amado, sordos, mi amado, por el prepucio de su carnalidad, vemos, mi amado, el mamí, alaba la gloria del Dios de la gloria, oh Dios mío, que había un problema serio con la nación, y es el mismo problema que tenemos hoy en día, seca, jaya, oh Dios de gloria y Dios de poder, como así, mi amado, oh Dios de la gloria y Dios de poder, claro, así como Judá, así como Jerusalén, mi amado, por el prepucio de su carnalidad, no querían escuchar palabras de Jehová, hoy en día, mi amado, dentro del pueblo, tenemos a muchos creyentes carnal, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, tanto así, mi amado, que no quieren las sendas antiguas, que no quieren raso con Daní, jamé, oh Dios de gloria y Dios de poder, que no quieren transitar por las sendas antiguas, que no quieren transitar por el camino que llega al cielo, que no quieren transitar, mi amado, por ese camino, mi amado, que no es muy transitado, pero que conduce al reino de los cielos, tanto así, mi amado, Dios de gloria y Dios de poder, que vemos al apóstol Pablo, hablándole en la primera carta, mi amado, a los corintios, en el capítulo 3, en el verso 1, diciendo de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, mi amado, ¿sabe por qué?, porque el creyente carnal es aquel, oh Dios de gloria y Dios de poder, el creyente carnal, mi amado, es aquel que quiere disfrutar de la bendición del amado, pero no quiere someterse al Dios de la bendición, oh Dios de gloria y Dios de poder, el creyente carnal, mi amado, es aquel Dios de la gloria y Dios de poder, que quiere disfrutar, mi amado, de las bendiciones de Dios eterno, pero no quiere, mi amado, apartarse de la maldad, Dios de gloria y Dios de poder aquí en la tierra, quiere disfrutar de la gloria, mi amado, Dios mío, de la bendición del amado, pero no quiere, sema, canda, ni sonaya, pero no quiere, mi amado, disfrutar, oh Dios mío, apartándose del pecado, no quiere, mi amado, Dios mío, desligarse del mundo, no quiere, mi amado, el mamí, alaba la gloria, vivir una vida íntegra, delante de la presencia del Dios amado. Mi amado, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, Corintio andaba en celos, andaba en contiendas, hablaba, mi amado, Dios mío, Dios de la gloria y Dios de poder, andaban en divisiones, y una cosa es contender ardientemente por la fe que se nos ha sido una vez entregada a nosotros los santos, una cosa, mi amado, es contender, prestar defensa por el Evangelio, como Judas capítulo 1, verso 3, nos manda y nos exhorta, pero otra cosa, mi amado, es ser contentioso, buscándole las veinte patas al gato cuando solo tiene cuatro, cuando usted no quiere apartarse de su propia opinión, cuando usted saca jaya, no quiere apartarse de la vanidad de la tierra, no quiere, mi amado, apartarse de la voluntad de su alma, que no quiere apartarse de sus propios caminos, que anda tras su propio orgullo, que anda tras su propia vanidad, que anda seca, anda ni jamé, que no quiere apartarse, mi amado, pero que estaba delante de la presencia de la mi amado, y vemos, mi amado, por qué muchos se han alejado de las sendas antiguas, por qué, mi amado, por qué muchos se han alejado de este camino, mi amado, que conduce al cielo, por qué hay muchos, mi amado, que no quieren transitar por este camino, por qué, mi amado, alma mía, alaba la gloria de mi amado, por qué no quieren transitar por las sendas antiguas, mi amado, por qué andan detrás de los hombres, por qué anda, mi amado, detrás de sus propios becerros de oro, tanto así que se está cumpliendo lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintia en el capítulo 1, en el verso 12, por qué unos decían, jajaja, andan y jare, unos decían, yo soy de Pablo, por qué le predicaba a los gentiles, otros decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, por qué le predicaba a los judíos, otros decían, yo soy del varón de Apolo, porque es muy elocuente en la palabra, pero no es que yo soy del grupo de Cristo, que era un grupo, mi amado, que tergiversaba la palabra, un grupo arrogante, que no quería someterse ni a Dios ni a la palabra, y era enemigo del apóstol, mi amado, y vemos, mi amado, Dios de gloria y Dios de poder, que nos encontramos exactamente en esos mismos tiempos, alma mía, alaba la gloria, y la iglesia tiene que entender que el que anda detrás de hombres, mi amado, se expone, mi amado, que si el becerro de oro por el cual andan detrás de él se cae, mi amado, ellos también se escocotan, sacajandan y marabasema, por eso la iglesia tiene que entender, por eso la iglesia tiene que comprender que la mirada tiene que estar puesta en el amado, que la iglesia tiene que entender y comprender que su mirada tiene que estar mirada, oh Dios mío, puesta en el blanco de la soberana vocación, mi amado, alma mía, alaba la gloria, porque tú andas, alma mía, alaba la gloria, detrás de los grupitos, mi amado, ten, mi amado, memoria y recuerda lo que le pasó, mi amado, a Batán, a Virán y a Biú, mi amado, el número capítulo 16, mi amado, que por estar rebelándose en contra de Moisés, raso, Pai, oh Dios de gloria y Dios de poder, por haberse, mi amado, confabulado, alma mía, alaba la gloria de mi amado, Dios mío, Jehová, Dios de la gloria, la tierra se los tragó por rebeldes, la tierra se los tragó, mi amado, por querer andar detrás de sus propios temas, por estar detrás de sus propios caminos, por eso la iglesia tiene que entender y comprender que muchos se han alejado de las sendas antiguas, para seguir sendas torcidas, para ser maladas, llama, oh Dios mío, porque andan detrás de su propia carnalidad, oh Dios mío, y el creyente, mi amado, carnal, el creyente que anda detrás de su propia carnalidad, se expone, mi amado, de apartarse de la fe, se expone, mi amado, de apartarse, Dios de gloria y Dios de poder, mi amado, Dios mío, de la palabra del eterno, mi amado, oh Dios mío, para correr, mi amado, a su propia inmundicia, por eso, mi amado, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, por eso es que vemos a Pablo nuevamente hablando en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 6, en el verso 16, alma mía, alaba la gloria, en el verso 14, mi amado, capítulo 6, verso 14 de segunda de corintios, mi amado, que dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, alma mía, alaba la gloria de mi amado, porque se supone, mi amado, se supone que el creyente no haga alianza, mi amado, con aquel que no tiene que estar haciendo alianza, se supone, mi amado, que Dios mío, que el creyente que le sirve a Dios, no tiene que estar haciendo alianza con las tinieblas, porque ahí no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, se supone, mi amado, alma mía, alaba la gloria de Dios de la gloria y Dios de poder, que como creyentes que quieren emergir al cielo, no podemos estar aparentando con las tinieblas, pero vemos, mi amado, que muchos están haciendo alianza con las tinieblas, que muchos están, mi amado, uniéndose, mi amado, con las tinieblas, que muchos, mi amado, se están uniendo, oh Dios mío, en alianzas extranjeras con quienes no tienen que estar uniéndose, alma mía, alaba la gloria, otros están buscando afuera lo que afuera no se les ha perdido, por eso es que sigue diciendo en el verso 15, y que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y sigue diciendo en el verso 16, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, mi amado, porque aquel que ha nacido de nuevo, hablando espiritualmente, mi amado, oh Dios mío, Dios, por medio del Espíritu Santo, viene a morar en la vida del creyente, y eso mejor que nadie, usted lo sabe y usted lo conoce, pero tenemos un problema, oh Dios ve gloria y Dios ve poder, que hay muchos creyentes, que en lugar de agravar al Padre, que en lugar de agravar al amado, que en lugar de agravar de aquel que lo llamó, mi amado, están agravando, mi amado, el mundo, están agravando, mi amado, Dios mío, Jehová, andan detrás de la propia inmundicia, oh Dios mío, mi amado, y por eso es que muchos se están alejando de las sendas antiguas, por eso es que muchos, mi amado, se están alejando de las sendas antiguas, para seguir, mi amado, unas sendas torcidas, unas sendas, mi amado, que se ponen a tropezar, que se ponen, mi amado, Dios mío, a caer, que se ponen, rezo, condaní, jamé, que se ponen, mi amado, Dios mío, a no llegar al reino de los cielos, por eso, mi amado, es que tenemos a muchos creyentes que no se están dando cuenta, que le están abriendo puertas al mismo infierno, que le están abriendo puertas al diablo y no se están dando cuenta, por eso, mi amado, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, por eso es que tenemos a creyentes que aunque cargan con la Biblia, sema debajo del brazo, mi amado, cargan con influencia demoníaca que necesitan ser libres, samarabasama, ¿sabe por qué? porque le abrieron las puertas al diablo, porque le abrieron las puertas a los demonios, porque le asema, cajanama, sema, Dios mío, mi amado, porque le abrieron con su desobediencia la puerta a los demonios, mi amado, por eso, el verso 17, mi amado, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartado, dice el Señor y no toquen lo inmundo y yo os recibiré y seré el 18 para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿sabe por qué, mi amado? porque para poder caminar por las sendas antiguas hay que estar dispuesto de apartarnos de todo lo inmundo, hay que estar dispuesto de apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada, hay que estar dispuesto de apartarnos de todo lo que te va a robar la consagración al amado, oh Dios de gloria y Dios de poder para poder ser tenidos por digno, mi amado, alma mía, alaba la gloria de poder transitar por estas sendas antiguas, mi amado, tenemos que alejarnos de lo que Dios abomina, de lo que Dios aborrece, por eso vemos al profeta Jeremia, mi amado, que papá lo manda a hablar porque el pueblo no iba a tener excusa, que papá lo manda a abrir su boca porque el pueblo no iba a tener excusa, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, porque papá iba a derramar el juicio sobre su pueblo por cuanto decidieron, mi amado, de ser rebeldes al mandato y al mandato que Jehová les estaba dando por boca de Jeremia, por eso, mi amado, es que el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, mi amado, estaba bajo amenaza de ataque, el pueblo estaba bajo amenaza de ataque, mi amado, pero estaban rechazando la advertencia de Dios, por eso, mi amado, en estos días, mi amado, vemos como papá le advierte a la iglesia que estamos bajo ataque, que estamos bajo amenaza, mi amado, porque todo aquel que se guarda, llama, que todo aquel que quiere transitar por las sendas antiguas está bajo ataque, anda, y vas a caja, y eso la iglesia lo tiene que entender, y eso la iglesia lo tiene que reconocer, y vemos que desde el principio Jehová le ha dado aviso, mi amado, al pueblo, desde el principio Jehová siempre se ha encargado de darle la advertencia, de hacer sonar la voz de trompeta, de hacer sonar la voz de alarma, Jehová siempre se ha encargado de enviar a siervos, de enviar a siervas, mi amado, para que el pueblo se dé por entendido, para que el pueblo entienda y comprenda, mi amado, que tiene que estar apercibido, que si se duerme en los tres segundos le van a quitar las medias con los zapatos puestos, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, pero vemos, mi amado, que dentro del pueblo hay demasiada gente simple, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, y usted sabe lo que es una persona simple, un creyente que es simple, sencillo, mi amado, el creyente que es simple se distingue, mi amado, del prudente, porque el simple sema, candaní, marabasama, el simple, mi amado, se distingue, porque cambia, como las estaciones del año, oh Dios mío, mi amado, el simple se distingue, mi amado, porque cambia, mi amado, alma mía, alaba la gloria, donde quiera que se encuentre, cambia, es como el camaleón, el simple, mi amado, es el que no sigue consejo, el simple, mi amado, el que quiere seguir, mi amado, con su propia carnalidad, y en su propia sabiduría, y en su propia opinión, por eso, candaní, amasema, el simple, mi amado, alma mía, alaba la gloria, que papá le da la pertencia, pero ellos, mira, ellos siguen todavía, y ahora pasan de largo, alma mía, alaba la gloria, papá le abra, mi amado, y ellos, mira, no les importa, mi amado, nada, alma mía, alaba la gloria, por eso es que tenemos, mi amado, muchos creyentes, que son como el camaleón, si están con los liberales, son liberales, oh Dios mío, si están con los mundanos, son mundanos, si están con los bautistas, se vuelven bautistas, si están secos, andamá, si están con los metodistas, se vuelven metodistas, oh Dios ve gloria, y Dios ve poder, si están con los pentecostales, se cambian el atavío, son pentecostales, alma mía, alaba la gloria de mi amado, si andan con los recasados, no se atreven a señalarle el pecado, porque pierden la alianza, y pierden un beneficio, rabasema, ese es el caos que hay, en la casa de mi Dios, por eso la iglesia tiene que entender y comprender mi amado, que para poder transitar por las sendas antiguas, no podemos mi amado, estar aliados mi amado, a lo inmundo y los que Dios abomira, mi amado, amos 3-3 lo dice, andalón dos juntos si no estuviesen de acuerdo, el problema mi amado, es que se sabe en ese texto de memoria, mi amado, pero no lo aplican cuando lo tienen que aplicar, alma mía, alaba la gloria, y la palabra hay que vivirla, no es tan solo predicar, hay que vivirla mi amado, oh Dios mío, las sendas antiguas, no es proclamar mi amado, los cuatro vientos, sendas antiguas, sendas antiguas, no, es usted vivir las sendas antiguas, es que verdaderamente, usted transite por las sendas antiguas, es transitar mi amado, por las sendas antiguas, oh Dios mío, es verdaderamente vivir, lo que se está predicando, oh Dios mío, pero ese es el problema mi amado, ese es el problema que tenemos, porque muchos dicen, que son sendas antiguas mi amado, pero todavía Dios de gloria, Dios de poder, se le va la guaguita, porque siguen mintiendo, secos, andan y marabasama, se le va la guaguita, mi amado, porque dicen que alma mía, alaba la gloria, que son sendas antiguas, oh Dios mío, mi amado, pero todavía, mi amado, Dios de gloria, Dios de poder, no le han dado muerte, al viejo hombre, todavía le dan respiración, boca a boca, mi amado, la carne sana, y abasema, Dios de gloria, Dios de poder, todavía, mi amado, Dios mío, Dios de gloria, y Dios de poder, todavía no le han pagado, a la gente, Dios mío, que le pidieron dinero prestado, y dicen que son sema, dicen que son sendas antiguas, mi amado, rabas secos, andan y marabasama, las sendas antiguas, no es tan solo decirlo por la boca, es que es que vivir, está siendo sema, es que es que vivir, estas sendas antiguas, Dios mío, mi amado, Dios de gloria, y Dios de poder, por eso es que el proverbio, capítulo 22, verso 3, mi amado, dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe los daños, ¿sabe por qué, mi amado, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, se comportaba como gente simple, que estaba recibiendo los daños, por no darse, mi amado, por apercibido, por no querer escuchar la voz de Jehová, mi amado, y el dicho dice, en guerra avisada no muere gente, pero yo te tengo noticias, en guerra avisada si muere gente, y como así, mi amada, como así, mi amado, sencillo, mi amado, porque por más que se dé la voz de advertencia, siempre van a haber dos o tres, que pasen de largo, mi amado, la voz de Adel Shema, que pasen de largo, mi amado, la voz de advertencia, por eso es que Shema, por eso es que hay muchos, mi amado, que están muertos espiritualmente, porque Shema, pasando a Navasama, porque pasaron de largo, la advertencia, de mi Dios, mi amado, por eso es que Jeremia, por eso es que Jeremia, en el capítulo 6, en el verso 11, mi amado, dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso, tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, el espíritu de Jehová, estaba impulsando a Jeremia, para que hablara toda la palabra de Jehová, alma mía, la va la gloria, porque es que el pueblo, no iba a tener excusa, de la ira que Jehová, estaba derramando sobre su pueblo, de la ira de Jehová, que papá iba a derramar sobre su pueblo, por eso, mi amado, es que había un caos, mi amado, en Judá, había un caos, en Jerusalén, tanto así, que en el capítulo 6, en los versos 13 al 14, dice, porque desde el más chico, de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son engañadores, y cura, mi amado, y que se te grave, y cura la herida de mi pueblo, con leviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, alma mía, la va la gloria, andaban detrás de la avaricia, detrás, mi amado, del deseo excesivo, de tener riquezas materiales, de tener riquezas atesoradas en la tierra, oh, mi amado, la meta del creyente, es acumular las riquezas, allá arriba en los cielos, porque aquí en la tierra pereza, aquí en la tierra perece, oh, Dios mío, se corromp, sema, se corrompe con el orinco, en la polilla, aquí nosotros, remarabasama, tenemos que atesorar la riqueza, en el reino de los cielos, mi amado, por eso, que el primer de Timoteo, capítulo 6, verso 9 y 10, mi amado, dice, porque los que quieren enriquecerse, que hay en tentación y en lazo, y en muchas codicias dañosas, que hunden a los hombres, en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, oh, Dios mío, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, el problema que tenemos, es que muchos saben, que la raíz de todos los males, es el amor al dinero, pero el problema, mi amado, que tenemos, es que aman el dinero desmedidamente, que cuando los invitan a predicar, están detrás de las ofrendas, están detrás de las ofrendas, alma mía, alaba la gloria, mi amado, están detrás, mira, de los botines de guerra, oh, Dios mío, si te dan, amén, y si no te dan, amén también, porque nosotros hemos sido, y amados, mi amado, a pregonar la palabra, a pregonar la palabra, del Dios eterno, y amado, alma mía, alaba la gloria, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, mi amado, desde el sacerdote, mi amado, desde el profeta, mi amado, se habían alejado, se habían alejado, de las sendas antiguas, mi amado, ellos eran los encargados, de darle aviso al pueblo, de enseñarle al pueblo, mi amado, oh, Dios mío, pero estaban pasando por alto, el pecado del pueblo, estaban pasando por alto, mi amado, el pecado que el pueblo estaba cometiendo, me parece, mi amado, Dios mío, que tenemos a muchos líderes, que son como Arón, que tenemos a muchos líderes, que somos como Arón, como así, mi amado, sencillo, tienen el mismo carácter débil, de Arón, porque en éxodo capítulo 32, si Arón, mi amado, el pueblo le pide un becerro de oro, Arón va y le hace un becerro de oro, mi amado, ese es el carácter que tenemos en muchos líderes, hace falta líderes con postura, líderes, mi amado, Dios mío, que tengan el carácter del amado, alma mía, alaba la gloria, que llamen las cosas como son, lo que está mal, está mal, punto y se acabó, que muchos lo aprueben, y lo que está bien, mi amado, alma mía, alaba la gloria, está bien, aunque muchos lo reprueben, alma mía, alaba la gloria, de mi amado, mi amado, y dice el verso 6, y al día siguiente, de éxodo 32, madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a cómela, a beber, alma mía, alaba la gloria, y se levantó a regocijarse, alma mía, alaba la gloria, a regocijarse, mi amado, madrugaron para el becerro de oro, mi amado, pero para las cosas de Dios no madrugan, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, por eso es que Jehová le dijo, mi amado, a Moisés, en el verso 7 y 8, anda a desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Cristo, mi amado, se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, han hecho un becerro de oro, oh Dios mío, han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio, y han dicho a Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Cristo, mi amado, oh Dios mío, Dios de gloria, y Dios de poderes, el líder que tiene un carácter firme, mi amado, que tiene una postura firme, mi amado, oh Dios mío, no complace los caprichos del pueblo, no complace, mi amado, los caprichos voluntariosos del pueblo, alma mía, alaba la gloria de mi amado, porque aún el mismo pueblo sabe, alma mía, alaba la gloria, ¿a dónde ir para que le hagan el becerro de oro? por eso es que acudieron, mi amado, don de Aarón, alma mía, alaba la gloria, porque sema, alaba Sama, no se atrevieron ahí a donde Moisés, mi amado, alma mía, alaba la gloria de mi amado, pero se atrevieron a ir a donde Aarón, alma mía, alaba la gloria del Dios de la gloria, por eso aún la iglesia tiene que entender y comprender, que tiene esa janda, a Mariba Sema, que tiene que tener cuidado, mi amado, pero se déle a la presión impía de los impíos, a no se déle a la presión del diablo, a Zahaya, a no, mi amado, oh Dios mío, se déle bajo la presión, mi amado, impía, mi amado, de este mundo, mi amado, 6.14 de Jeremías, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz, mi amado, estamos en los últimos tiempos, alma mía, alaba la gloria de mi amado, la herida del pueblo de Judá, mi amado, que había en Jerusalén, era tan profunda, mi amado, que los profetas, que los sacerdotes, estaban diciendo hay paz, hay paz, que paz, despícate de paz, mi amado, alma mía, alaba la gloria, mi amado, como si nada estuviese pasando, el pueblo estaba bajo amenaza, pero estos profetas, mi amado, de agua dulce, estos profetas, mi amado, Dios mío, oh Dios de gloria, Dios de poder, estos sacerdotes corruptos, mi amado, alma mía, alaba la gloria, le estaban diciendo al pueblo que nada estaba pasando, ah, pero como estaba Jeremías dando la voz de advertencia, Jeremías era el loco, como estaba Sema, como estaba Jeremías, mi amado, dando la voz de alerta, Jeremías era el que estaba mal, Cosema, alaba Sama, como era Jeremías el único que estaba proclamando que había que volver a las sendas antiguas, Jeremías era el que estaba mal, alma mía, alaba la gloria, pero para ver qué, nos vamos a ver en las fronteras, a ver quién estaba mal, o quién estaba bien, Jeremías, alaba Sama, mi amado, alma mía, alaba la gloria, mi amado, claro que las cosas estaban marchando bien, claro, estaban marchando bien para la destrucción que se avecinaba sobre el pueblo, estaban marchando las cosas bien, mi amado, pero para las pallas del infierno, alma mía, alaba la gloria de Dios amado, oh Dios mío, le estaban diciendo al pueblo, mi amado, una palabra liviana, mi amado, le estaban trayendo, Dios de gloria, y Dios de poder, mi amado, oh Dios mío, le estaban trayendo al pueblo una palabra liviana, Dios amado, mi amado, le estaban trayendo una palabra liviana, tú sabes lo que significa liviana, poca importancia de una cosa, mi amado, es que al pueblo, hay que volverle a enseñar lo que ya sabe, porque se le está olvidando, mi amado, Dios de gloria, y Dios de poder, hay que volverle a enseñar al pueblo lo que ya sabe, porque se le está olvidando, mi amado, hay que volverle a enseñar a la iglesia, aún a los jóvenes, que los ministerios, mi amado, lo da Dios, pero el ministerio es un servicio, mi amado, el ministerio, el ministerio es un servicio, por eso Mateo 20, 26 al 28, mi amado, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, como el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate, por mucho, mi amado, el ministerio no es para que usted haga la herve, el ministerio es para que usted viva de rodillas, sema, y le dé la gloria al amado, porque fuimos inmerecedores, mi amado, que papá nos tuvo por dignos, de entregarnos algo tan grande, mi amado, que le tenemos que dar cuenta a él, Dios mío, a la iglesia hay que volverle el señal, que los dones, mira los dones, los dones hablan, de lo que Jehová hace a través de ti, pero los frutos hablan, de cómo usted está delante de su presencia, se los voy a volver a repetir, alma mía, alaba la gloria, los dones hablan, de lo que Jehová hace a través de ti, pero los frutos hablan, de cómo usted está subida delante de su presencia, por eso Mateo, en el capítulo 7, desde el verso 16, dice, por sus frutos los conoceréis, acaso se recoge nubas de los espinos, o higos de los abrojos, así todo buen árbol, que da malos frutos, pero el árbol malo, da frutos malos, no puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo, dar frutos buenos, ¿sabe por qué mi amado, alma mía, alaba la gloria, porque para que un árbol, de buenos frutos, o de malos frutos, hay que ver dónde está su raíz, hay que ver mi amado, en qué terreno está plantado, en qué terreno está sembrado, ¿sabe por qué? porque dice todo árbol, que no da buen fruto, es cortado, y echado en el fuego, así que por sus frutos, los conoceréis, mi amado, alma mía, alaba la gloria, por eso mi amado, es que vemos muchas palabras, pero mi amado, sus acciones, no van a acorde, con lo que ellos proclaman, con su boca, por eso es que Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra, alma mía, alaba la gloria, porque de nada sirve, mi amado, que usted con su boca proclame, que es obediente a Dios, con el sendo desobediente, mi amado, con sus acciones, alma mía, alaba la gloria de mi amado, oh Dios mío, la iglesia tiene que entender, que los talentos, te los entregó el Padre, para la gloria de su nombre, alma mía, alaba la gloria, pero mi amado, usted no se puede vanagloriar, de lo que Dios le ha dado, alma mía, alaba la gloria, mi amado, que usted puede predicar, al de arriba, al de abajo, mi amado, pero usted todavía depende del Padre, por eso Lucas 17, 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho, todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos, inútiles somos, por lo que debíamos hacer, eso, hicimos, mi amado, sendas antiguas, en esto consiste, las sendas antiguas, mi amado, por eso Jeremías, en el capítulo 6, en el verso 15, dice, se han avergonzado, de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando les castigue, caerán, dice Jehová, mi amado, no se había, mi amado, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, ellos no se habían avergonzado, de sus malos caminos, ellos andaban detrás, de sus malos caminos, mi amado, ellos estaban tan endurecidos, mi amado, oh Dios mío, que estaban tan incircunciso, de oído, mi amado, oh Dios mío, que no le daba vergüenza, a su propia manera, de proceder, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, al contrario, desafiaban a Dios, con sus acciones, desafiaban a Dios, delante, Dios mío, Dios mío, de sus malas acciones, con que procedían, delante de su presencia, mi amado, porque estamos viendo, tanto libertinaje, porque estamos viendo, tanta mundanaridad, porque estamos viendo, mi amado, alma mía, alaba la gloria, muchos que hacen alianzas extranjeras, porque estamos viendo, mi amado, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, aquel que peca, sigue trepándose en el altar, el que le grita y golpea a su mujer, sigue predicando, el adúltero, sigue en el pastorado, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, aquel que se masturbe, sigue pornografía, sigue, mi amado, en los instrumentos musicales, porque estamos viendo, mi amado, semejante caos, porque estamos viendo debacle, porque estamos viendo, todas estas cosas, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, sencillo, mi amado, alma mía, alaba la gloria, del Dios de la gloria, el que se atreve, a treparse en un altar, el que se atreve, mi amado, a predicar la palabra, el que se atreve, a tocar en los instrumentos santos de video, estando en pecado, es porque ha perdido, toda la vergüenza, y se ha convertido en qué, en un sinvergüenza, alma mía, alaba la gloria, de mi amado, y aquel, mi amado, que peca deliberadamente, mi amado, ya no queda más sacrificio, de espiación, sino una horrenda expectación, de juicio, que ha de devorar, a los adversarios hebreos, 10, 29, mi amado, porque el que peca deliberadamente, el sacrificio, mi amado, derramado en la cruz del Calvario, no lo cubre, Sama, porque es un pecado deliberado, porque todos los días, sigue pecando, mi amado, y el que se trepa en el altar, en esa conducta, es porque perdió, el temor de Dios, en su corazón, Sama, mi amado, mi amado, eso es porque perdió, el temor reverente a Dios, porque perdió, el respeto a los sagrados, por eso estamos viendo, una mogolla tan terrible, por eso estamos viendo, la de Báclen, mi amado, por eso Proverbios 1.7, dice que el principio, de la sabiduría, es el temor a Jehová, los insensatos, desprecian la sabiduría, y la enseñanza, mi amado, pero la iglesia, tiene que entender, que todo esto, es necesario, como así, mi amado, sencillo, mi amado, porque es necesario, mi amado, que esta ola de apostasía, sigue entrando, ¿sabe por qué? porque mi amado, una de las señales más contundentes, de que el amado, está a las puertas, en la apostasía, dentro de la iglesia, por eso mi amado, alma mía, alaba la gloria, por eso es que muchos, se están alejando, de las hermanas antiguas, por eso mi amado, segunda vez, tesalonicense vos, mi amado, dos hay tres, dice, que no os dejeis mover, fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, de que el día del señor, está cerca, nadie os engaña, en ninguna manera, porque no vendrá, que antes venga la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, mi amado, porque usted tiene que entender, que usted se tiene, que mantener firme, en lo que ha aprendido, alma mía, alaba la gloria de mi amado, porque Cristo está a las puertas, pero la apostasía, está rampante, usted tiene que entender, mi amado, alma mía, alaba la gloria del Dios, de la gloria, que lo que detiene, que el anticristo se manifieste, es porque todavía, la iglesia está aquí, en la tierra, alma mía, alaba la gloria de mi amado, por eso dice en el verso 6, y ahora vosotros sabéis, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, se manifieste, verso 7, porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, lo detiene, hasta que él a su vez, se ha quitado de en medio, cuando la iglesia, se ha arrebatado a mi amado, se va a manifestar el anticristo, en la gran tribulación, porque la iglesia, no va a pasar, por ninguna gran tribulación, déjese de disparate, y comience a escudriñar, la Biblia de verdad, mi amado, por eso Apocalipsis 310 dice, por cuanto has guardado, la palabra de impaciencia, por eso yo también te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra, y la iglesia tiene que entender, que no hay segundo viaje, si usted se perdió el primero, mi amado, no hay segundo que valga, porque hay muchos que dicen, no, que si se quedan, se van a dejar cortar la cabeza, mentira del diablo, si usted se quedó, mi amado, no hay arcema, no hay segunda, habré mi amado, segunda oportunidad que valga, eso la iglesia tiene que entender, por eso es que tenemos que procurar, mi amado, que cuando suene la trompeta, nuestros oídos estén bien afinados, para poder escuchar, mi amado, el sonar de la trompeta, mi amado, sendas antiguas, Jerecí, alma mía, la palabra gloria, perdón, Jeremías, capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraguas los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras armas, más dijeros, no andaremos, alma mía, la palabra gloria, Jehová, por boca del profeta, le está diciendo al pueblo, que se detenga, mi amado, que se detenga en los caminos, que observe, mi amado, que pregunte por las sendas antiguas, mi amado, por Dios mío, para que el pueblo entendiera, que se había dejado de las sendas antiguas, para que el pueblo entendiera, mi amado, que se habían abandonado los profetas, los preceptos de mi Dios, para que el pueblo entendiera y reconociera, que estaban caminando, desde Dios mío, mi amado, rumbo al despeñadero, mi amado, oh Dios mío, ¿sabe por qué? porque las sendas antiguas, son los preceptos de la ley de mi Dios, por los cuales caminaron los antepasados de Israel, tanto así, mi amado, que cuando vamos a Deuteronomio 32.7, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considerados años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, ¿sabe por qué, mi amado? porque es que hay que preguntar por esas sendas antiguas, mi amado, a la iglesia hay que volverle el señal, mi amado, oh Dios mío, ¿en qué consiste verdaderamente las sendas antiguas? esas sendas antiguas, por las cuales caminó Noé, por las cuales caminaron los patriarcas, mi amado, que creyeron en las promesas de mi Dios, que creyeron, mi amado Dios mío, en las promesas, que Dios dejó establecidas, oh Dios mío, esas sendas, no son muy transitadas, oh Dios mío, pero conducen al reino de los cielos, ¿sabe por qué? porque hay verdadera prosperidad espiritual, alma vía, alaba la gloria de mi amado, y aún nosotros, como iglesia, tenemos que caminar, por esas sendas antiguas, mi amado, por eso, mi amado, alma vía, alaba la gloria de mi amado, que hoy tenemos, mi amado, a muchos ancianos, a muchas ancianas, de cabecita blanca, mi amado, que tienen el almendro blanco, mi amado, arrinconados en una esquina, que ya, mi amado, ni le dan parte, oh Dios mío, mi amado, esas ancianas, mi amado, oh Dios mío, que cuando adoraban a Dios, por medio del devocional, el fuego de Jehová descendía, esos ancianos, mi amado, que cuando sema, araba sema, que cuando los mandaban a pasar al frente, para que hicieran una oración, el poder de Dios se sentía, alma vía, alaba la gloria, te estoy hablando, de esos tiempos antiguos, de esos tiempos pasados, alma mía, alaba la gloria, yo no soy nacida, ni tampoco criada en el evangelio, oh pero cuando llegué al evangelio, mi amado, oh Dios mío, mi papá nos llevó a una iglesia de sana doctrina, oh Dios mío, la anciana, salía de la última banca de atrás, dando vueltas, dando vueltas al frente, mi amado, se paraba delante de la altar, a decir, así dice el Señor, oh Dios mío, oh Dios mío, la cabecita blanca de las ancianas, una anciana que no te conocía, te ponía la mano en la frente y te decía, así te dice Jehová, alma mía, alaba la gloria, te estoy hablando de esos tiempos, mi amado, oh Dios mío, que papá hacía curvatura de pie, y alargaba el brazo más corto, alma mía, alaba la gloria, te estoy hablando, mi amado, de esos tiempos, que nuestros antaños se encargaron de enseñarnos, que la que tomaba parte, pero tenía el pelo pintado, oh Dios mío, el tinte le brotaba por la frente, sema, oh Dios mío, te estoy hablando, de esos tiempos, que la que se ponía el pantalón corto, debajo de la falda, en lugar del agua, la falda, se le cae sema, se le caía en el altar, te estoy hablando, de aquellos sema, de aquellos tiempos, mi amado, alma mía, alaba la gloria, que el que tomaba la parte, de manera altiva, papá provocaba, mi amado, que se le olvidaba el mensaje, se le trabara la lengua, y bojara humillado, del altar sema, Dios mío, mi amado, alma mía, alaba la gloria, Dios mío, y usted se preguntará, Dios ha cambiado, porque eso no se ve, alma mía, alaba la gloria, Dios ha cambiado, no, negativo, papá no ha cambiado, lo que pasa es que los hombres cambian, lo que pasa, mi amado, que según pasan los tiempos, los hombres dicen, hay que modernizarnos, hay que modernizarnos, eso es lo que dicen mucho, mi amado, por eso es que hay mortal sema, por eso es que hay mortal más, por eso es que hay inmundicia, dentro de la casa de mi Dios, Dios mío, mi amado, alma mía, alaba la gloria, mi amado, pero en Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8, dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, porque el que siembra para su carne, segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, segará vida eterna, ¿sabe por qué, mi amado? Porque todavía hay un remanente, que quiere las sendas antiguas, porque todavía hay un remanente, que dice, tú no quieres las sendas antiguas, yo las quiero, tú no quieres transitar, Sama, tú no quieres transitar, por esos senderos, hay un remanente, que está transitando, alma mía, alaba la gloria, ¿sabe por qué? Porque todavía hay un remanente, que se para en la brecha, todavía hay un remanente, que pide por las sendas antiguas, todavía hay un remanente, que vive por las sendas antiguas, amado de mi alma, Dios mío, Jehová, alma mía, alaba la gloria, oh Dios mío, todavía papá revela, todavía papá lanza por las azoteas, alma mía, alaba la gloria, el pecado oculto, oh Dios mío, mi amado, llegarán los días, en que papá hará, justas retribuciones, y vamos a tener que sacarlos, mi amado, en ataúes de nuestros altares, por Sema, porque se han olvidado, que de mi amado, nadie se burla, raba Sema, alma mía, alaba tu gloria, Dios mío, Padre bueno, Padre amado, mi amado, sendas antiguas, sendas antiguas, proverbios 23, 23, compra la verdad, y no la venda, la sabiduría, la enseñanza, y la inteligencia, esta palabra, mi amado, usted no la puede negociar, esta palabra, no es negociable, esta palabra, usted no la puede, mi amado, cambiar, por un plato, de lenteja, aprende a tesorar, Sama, las sendas antiguas, amado, Dios mío, Padre, pero usted sabe una cosa, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, se había desviado, de la senda de justicia, de Jehová, mi amado, aún en estos tiempos, en estos últimos tiempos, alma mía, alaba la gloria, muchos se han desviado, de las sendas antiguas, a caminos torcidos, por eso, por eso, mi amado, oh Dios mío, que alma mía, alaba la gloria, que Pablo, le dice a los gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, mi amado, en los versos 6 al 9, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir, que un evangelio diferente, no que haya otro, sino que haya algunos, que os perturban, y quieren pervertir, el evangelio de Cristo, más si aún nosotros, o un ángel de cielo, os anunciar otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea que, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica, diferente evangelio, del que habéis recibido, sea que, sea anatema, oh Dios mío, mi amado, porque así como en Galacia, habían falsos maestros, mi amado, tergiversando, la palabra de mi amado, oh Dios mío, y aplicándola, a su conveniencia, en estos, oh Dios mío, en estos tiempos, no es lecesión, por eso, según de Pedro 1, 19, 21, dice, oh Dios mío, mi amado, alma, mi alaba tu gloria, que la profecía más segura, es la palabra de mi amado, oh Dios mío, porque los santos hombres de Dios, hablaron, siguen inspirados, por el Espíritu Santo, y aquel que pervierte la palabra de Cristo, aquel que quiere aplicar la palabra, sacarla de fuera de contexto, para formar un pretexto, mi amado, si nos pone, oh Dios mío, a caer bajo el juicio de Dios, porque vice sea anatema, porque cae bajo la maldición de Dios, Dios mío, amado, oh Dios mío, amado, porque es que muchos dicen, alma mía, alaba la gloria, no es que la Biblia la escribieron los hombres, oh Dios mío, hombres inspirados por el Espíritu Santo, porque como usted explica, oh Dios mío, que lo que fue escrito hace más de dos mil años atrás, se está cumpliendo hoy, Mateo 24, mi amado, oh Dios mío, mi amado, rumores de guerra, hambres, peste, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, alma mía, alaba la gloria, ¿sabe por qué, mi amado? Porque la palabra es infalible, porque la chama, porque la palabra, mi amado, no se contradice, porque la palabra se sigue cumpliendo, al pie de la letra, oh Dios mío, y aún los propios impíos reconoce, mi amado, oh Dios mío, que lo que está escrito, se está cumpliendo, Dios mío, Padre, alma mía, alaba la gloria, sendas antiguas, sendas antiguas, mi amado, Jeremías capítulo 18, verso 15, porque mi pueblo me ha olvidado, incenciando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas, y no por el camino transitado, porque así como el pueblo, mi amado, se olvidó de Jehová, abandonando, mi amado, lo que se les enseñó al principio, alma mía, alaba la gloria, para andar en camino, mi amado, de las demás naciones, así hay muchos en estos tiempos, mi amado, ¿sabe por qué, mi amado? Porque no quieren las sendas antiguas, porque les pesa, mi amado, las sendas antiguas, mi amado, pero todavía, mi amado, hay un remarente, mi amado, que vive las sendas antiguas, mi amado, pero usted sabe una cosa, ¿por qué muchos se han desviado de las sendas antiguas sencillos? Porque se perdió el libro, raso con Daní, maraba Shema, mi amado, alma mía, alaba la gloria, porque hay muchos que no transitan por las sendas antiguas sencillos, porque perdieron el libro, mi amado, segunda de Reyes 22.8, mi amado, Josía, mi amado, se levantó siendo un niño de edad de ocho años, mi amado, se levantó, alma mía, alaba la gloria del Dios del cielo, diciendo, aún un joven, mi amado, alma mía, alaba la gloria, se levantó, mi amado, para enviar carpinteros, para que arreglaran las grietas en la casa de Dios, mi amado, dentro de la casa de Jehová teníamos grietas, mi amado, y cuando hay grietas en un lugar se cuelan las sabandijas, se cuelan, mi amado, Dios mío, o toda clase de inmundicia, y vemos a Josía que envía carpinteros para que arregle la casa en el templo de Jehová, mi amado, pero sabe una cosa, en el segundo de Reyes 22.8, mi amado, dice que el sumo sacerdote Ircía encontró el libro de la ley que estaba perdido, se lo entregó al escriba Zafán, el escriba Zafán, mi amado, se lo leyó del arte del rey, porque el libro estaba perdido, y cuando el libro está perdido es Shema, cuando el libro está perdido en un lugar, hay caos en la casa, hay muerte en la olla, cuando el libro se extravía, mi amado, alma mía, la palabra gloria de mi amado, hay caos en la casa de Jehová, raso, anda, mi asaya, oh, Dios mío, mi amado, ¿y dónde? ¿Dónde, mi amado, estaba el libro de la ley? Pues, mi amado, si nos vamos a 2 de Crónica, capítulo 34, mi amado, verso 14, te dice que a sacar, mi amado, al sacar el dinero, se halló el libro de la ley, ¿sabes por qué, mi amado? Porque hay mucho, mi amado, que por los botines de guerra, por detrás de las posiciones, detrás, mi amado, de algún beneficio, asoma, han decidido extraviar el libro, oh, Dios mío, para no buscarse problemas con los hombres, pero usted sabe una cosa, mi amado, de nada sirve ganarse todo el mundo, oh, alma mía, la palabra gloria, tener muchas alianzas, y que en el cielo, sema, no los conozcan, Dios mío, Padre, sendas antiguas, mi amado, sendas antiguas, sendas antiguas, sendas antiguas, es lo que papá demanda, sendas antiguas, es lo que papá demanda, sendas antiguas, es lo que mi amado demanda, Dios mío, amado, Isaías 46, acordeo de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante de mí, mi amado, no cambia, y no va a cambiar, mi amado, ni a él, ni a su palabra, por dos o tres sinvergüenza, mi amado, oh, Dios mío, que no estén de acuerdo a su palabra, alma mía, alaba la gloria de mi amado, por eso, es que en el capítulo 5, verso 1 de Jeremia, dice, recorrer las calles, de Jerusalén, y mirar ahora, informados, buscar en sus plazas, a ver, si ahí hay hombres, si hay alguno, que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, mi amado, la corrupción que había en Judá, había llegado a tal grado, mi amado, que se podían contar, con los dedos de las manos, mi amado, aquel que amara la verdad, aquel que amara, mi amado, la sana doctrina, hoy en día, es así, mi amado, se puede contar, con los dedos de la mano, aquel que vive, mi amado, en verdadera obediencia, Dios e integridad, se puede contar, con los dedos de la mano, mi amado, aquel que verdaderamente, mi amado, vive en las sendas antiguas, Dios amado, por eso, Lucas 12, 32, lo dijo, manada pequeña, mi amado, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre, le ha placido, daros el reino, esto es una manada pequeña, mi amado, mi amado, todavía, queda un pequeño remarente, mi amado, que está cavirando, por las sendas antiguas, por eso, Jeremías 5, 4 dice, pero yo dije, oh Dios mío, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen, el camino de Jehová, pues no conocen, el camino de Jehová, el juicio de su Dios, iré a los grandes, y les hablaré, porque ellos conocen, el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también, quebraron, mi amado, el yugo, rompieron las coyundas, mi amado, ninguno, quería obedecer, la palabra de Jehová, se me parece, a hoy en día, mi amado, se me parece, hoy en día, sencillo, como así, alma mía, la palabra, vamos a hablar con la iglesia, a ver si recibe la palabra, vamos a hablar con el pueblo, a ver si por lo menos, se apartan de sus malos caminos, vamos a hablar con el pueblo, a ver si se embereza, mi amado, pero el pueblo, no quiere escuchar la palabra, oh pues vamos entonces, a los líderes, vamos a los pastores, vamos a los ministros, a ver si por lo menos, ra, sema, candan y mazama, vamos a los líderes, a ver si por lo menos, mi amado, le meten disciplina al pueblo, a ver si por lo menos, mi amado, se encargan de ajustar al pueblo, pero estamos viendo, mi amado, que tampoco quieren escuchar la palabra de Jehová, estamos viendo, mi amado, Dios mío, mi amado, que como es el sacerdote, tal es el pueblo, alma mía, alaba la gloria, porque en lugar de guiar el pueblo, mi amado, están siguiendo al pueblo, Dios mío, mi amado, si nos vamos, o sea, capítulo 4, Nelson 9 lo dice, y seré el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras, mi amado, porque en lugar de guiar el pueblo, están siguiendo al pueblo, mi amado, oh Dios mío, en las sendas antiguas, mi amado, hace falta, mi amado, que hayan creyentes con posturas, que verdaderamente sepan y entiendan, lo que papá está pidiendo, Dios mío, mi amado, sendas antiguas, sendas antiguas, mi amado, este es el sendero, alma mía, alaba la gloria, por el que hay que transitar, y aún mi amado, cuando muchos dicen que hay que volver a las sendas antiguas, es porque hace mucho tiempo que se alejaron, y se desvieron de ellas, pero mejor que usted se arregle ahora, mejor que usted arregle las cuentas con el amado ahora, antes de que suene la trompeta y sea demasiado tarde, termino, ese pie el 2830, alma mía, alaba la gloria y busqué entre ellos, hombres que hicieran vallados, y se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, pero yo, para que yo no la destruyese, pero no la hallé, mi amado, yo me estaba buscando en el tiempo de Ezequiel, alguien que separara, mi amado, en la abertura, en el hueco, mi amado, que había en el vallado, que había en la cerca, mi amado, para que no se infiltraran los enemigos, pero papá no los encontró, pero papá no los encontró, papá no los halló, alma mía, alaba la gloria, mi amado, en el tiempo de Ezequiel, pero hoy, mi amado, hace falta un pequeño remanente que diga, yo me voy a parar en las sendas antiguas, alma mía, alaba la gloria de mi amado, me voy a parar en la brecha, hace falta, mi amado, que hay un verdadero remanente, un pequeño remanente que diga, que se va a parar en la brecha, razo maya, alma mía, alaba la gloria de mi amado, oh Dios mío, para que no dejen minar su casa, para que no se siga infiltrando, toda la vagabundería que se está infiltrando, en nuestras congregaciones, razo maya, alma mía, alaba la gloria de las sendas antiguas, Padre, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, a ti la alabanza, mi amado, a ti la gloria, mi amado, mi Padre, mi Señor, mi dueño, la gloria es tuya, tuya es la adoración, tuya es la alabanza, en el nombre de Jesús, a mí la alma mía, alaba la gloria, de mi amado, Dios bendiga, a Jicicolón, alma mía, alaba la gloria, mi amado, Dios bendiga, a todo aquel que estaba en cinturía, que se estaba gozando con la palabra de mi amado, porque la gloria es de Jehová, Dios bendiga, a Milna Moreno, Dios bendiga, a Ángela Lucho, alma mía, alaba la gloria, Dios bendiga, a Cinta Alvarado, Dios bendiga, a Juan Camaño, Dios bendiga, a Rey Pastor, Rey Vargas, alma mía, alaba la gloria, Dios bendiga, a la familia Picó, alma mía, alaba la gloria, Dios bendiga, a Gerardo Patino, mi amado, oh Dios de gloria, y Dios de poder, alma mía, alaba la gloria, Dios bendiga, alma mía, alaba la gloria, de mi amado, la gloria es de mi amado, nosotros, no somos, mi amado, nada a la gloria le pertenece, mi amado, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, Dios bendiga, el evangelista Carlos Cruz, que está en cinturía, desde la 91.1 FM, Dios bendiga, a todos los que se encuentran, sintonizándonos a través de Rock y TV, alma mía, alaba la gloria, Dios bendiga a todo ese pueblo, mi amado, Dios bendiga a Maylino Ortiz, mi amado, oh Dios de gloria, y Dios de poder, si alguien se quisiera reconciliar con el amado, oh Dios mío, hoy es el día, que usted reconcilie su vida, con el amado, que usted asestue a Cristo, como su único y exclusivo salvador, alma mía, alaba la gloria de mi amado, alma mía, alaba la gloria, y lo puede escribir en el chat, mi amado, alma mía, alaba la gloria de Jehová, mi amado, si alguno tuviese alguna petición, la puede poner, que estaremos orando, alma mía, alaba la gloria de Jehová, mi amado, alma mía, alaba la gloria de Jehová, Padre, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la adoración y la alabanza, mira a tu pueblo, mi amado, Dios mío, Jehová, que está en sintonía, que se ha gozado con tu palabra, aún mi amado, los que han estado en sintonía, a través de la 91.1 FM, te ruego Jehová, Dios mío, Jehová, que tú les des fuerza, que les fortalezas, mi amado, te pido que les ayudes, mi amado del ser, te pido que les ayudes, mi amado, Dios mío, a pararse, Dios mío, en todo momento, oh Dios mío, Padre, en la brecha, dale la fuerza, Jehová, Dios mío, rey de gloria, y Dios de poder, para no abandonar las sendas antiguas, contesta cada petición, de acuerdo a tu voluntad, bendícelo, mi amado, y tuya es la gloria, en el nombre de Jesús, amén, Dios me los bendiga, te bendiga en el bono, y Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga, gloria al Dios de los cielos, hasta aquí nuestra parte, que el Señor les continúe bendiciendo, y este ha sido tu programa, lo que Jehová me apelare, eso, diré, Dios me los bendiga, alma mía, alaba la gloria, estaremos orando, Milna, alma mía, alaba la gloria, Señor, mira la salvación, mi amado Dios mío, por el esposo de Milna, por sus nietas, te ruego, mi amado, que aún a la distancia, tú trabajes con sus mentes, con sus corazones, mi amado, y que no sea demasiado tarde, mi amado, para que ellos reconcilien, sus vidas contigo, en el nombre de Jesús, amén, Dios me los bendiga, hacia adelante, en el Señor,